Propios y extraños disfrutaron de las diferentes actividades y espectáculos que brindó el Festival Vallenato en su versión número 34 en Nobsa, Boyacá. Se contó con un sinnúmero de participantes en cada una de las categorías que brinda este festival, como Puyas, Son Paseo y Canción Inédita, todos estos juzgados por expertos del más alto nivel en este género musical. Peter Manjarrés, el rey vallenato Julián Mujica y el artista del momento Espinosa Paz deslumbraron con su talento a todos los asistentes. El rey vallenato Julián Mujica ¡Nos vemos! ¡Vamos! El día 12 de noviembre en las instalaciones del Consejo Municipal se llevó a cabo la premiación a cada uno de los participantes que se destacaron en su respectiva categoría. El día 12 de noviembre en las instalaciones del Consejo Municipal se llevó a cabo la premiación a cada uno de los participantes que se destacaron en su respectiva categoría.